Veo, veo que ves, todo depende de que quieras ver Piénsalo bien antes de actuar, si te enamoras te puedes lastimar Oye, escúchame bien, respira y deja de temblar cual papel Si crees que sí, vuelve a intentar y no te rindas ni por casualidad Vida en cielo, intenta cambiarlo, piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre, tú puedes volver a intentarlo, otra vez, tú puedes, otra vez Si quieres Veo, veo que ves, olvida todo y díselo de una vez Si crees que sí, no puedes fallar, será tu sueño hecho realidad Mira en cielo, intenta cambiarlo, piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre, tú puedes volver a intentarlo, otra vez, tú puedes, otra vez Si quieres Si quieres, lo sé, y tú sabes bien que si lo sientes, va a suceder Entonces sí, no puedes fallar, lo que imaginas será tu realidad Mira en cielo, intenta cambiarlo